estimados amigos de nuestra escuela de excel bienvenidos nuevamente a nuestro canal en esta ocasión yo voy a presentarles un archivo con una macro que anteriormente subía los grupos de excel pero hace mucho tiempo y como han habido nuevas incorporaciones y también me lo han solicitado muchas personas de los grupos de whatsapp entonces voy a cargarlo nuevamente se trata del control de gastos personales así que vamos a ver cómo funciona esto para empezar tiene que saber de que esto contiene macro así que es necesario habilitar su uso seguramente le va a salir a usted una advertencia como la que ve aquí y tiene que presionar habilitar el contenido porque de otra manera no va a poder utilizar este archivo de acuerdo una vez que el archivo está habilitado entonces nosotros vamos a vamos a ver qué podemos hacer aquí bien sepa también que esta es una versión gratuita durante un tiempo un tiempo prudente hasta el 30 de junio y a partir de ahí usted decide si si desea continuar usándola ya podemos ponernos de acuerdo en eso no hay problema otra cosa que tiene que saber es que cada que usted inicia se le va a pedir una contraseña puede elegir de cualquiera de estas dos y la contraseña es 1 2 y 3 1 2 y 3 y aceptar en cada vez que usted entre al menú se va a mostrar una foto antes de llevarlo al menú usted simplemente cierra esto y ahí tiene el menú o sea que si nosotros volvemos a ingresar al menú en algún momento se va a ir mostrando una fotografía diferente cada vez eso nada más es un tema para agregarle un poquito de alegría a su día y por si acaso usted puede personalizar en la misma carpeta en el mismo lugar donde usted guardó el archivo puede crear una carpeta llamada así fotos tiene que respetar ese nombre y dentro de la carpeta puede guardar hasta 20 imágenes en formato jpg nombradas con los números 1 2 3 4 hasta el 20 esos tienen que ser los nombres de las fotos y él se las va demostrando una por una alternadamente ya puede poner aquí la foto de su viaje la foto de su familia de sus mascotas lo que usted quiera puede poner siempre que las numere de 1 al 20 y que sean en formato jpg bueno vamos a lo que interesa que puede hacer en este archivo lo primero que puede hacer es presupuestar tanto sus ingresos como sus egresos lo que usted cree que va a gastar durante el transcurso del año lo registra aquí y va a tener una distribución de sus gastos según las cuentas que usted decida posteriormente en la medida en que va ocurriendo usted va registrando los gastos y los ingresos efectivos que ha tenido y luego va a poder ver en algún reporte una comparación de lo presupuestado versus lo ejecutado entonces vamos directo al menú cerramos esto para tener el acceso y vamos a ver en la parte de registros usted puede presupuestar sus egresos por ejemplo aquí en el documento 1 se sugiere la fecha del día pueden cambiarla si desean yo voy a presupuestar 250 bolivianos para pago de energía eléctrica ok y voy a asociar con la cuenta tendría que ser con servicios básicos pero no existe la cuenta así que aquí puedo agregarla voy a poner la cuenta servicios básicos la estoy creando puedo poner una descripción que es opcional y luego registrar y ahora como ven se les pide confirmación y ahora efectivamente la cuenta ha sido registrada y ya podemos elegirla de aquí y así procedemos con todas las cuentas que necesitemos relacionar con mire normalmente va a ser con usted como usuario pero probablemente tenga un dependiente o alguna otra persona a quien usted quiere distribuir el gasto entonces usted se viene aquí y vamos a poner otra persona otra persona u otra empresa institución lo que sea y también la descripción es opcional o la relación que tiene con esa persona y usted registra confirma la acción y cuando el sistema le ha confirmado usted puede ya elegir de la lista cuando inicia el gasto sea usted va a presupuestar para toda la gestión y puede decidir si lo va a repetir por los 12 meses o si lo va a prorratear en un periodo específico entonces le vamos a decir este solamente puede subir hasta 10 porque ya está en marzo este está hecho para de enero a diciembre entonces que repita por los 10 meses que resta y ahora le damos registrar confirmamos la acción y el registro ha sido realizado exitosamente podemos presupuestar otro registro y esta vez lo vamos a prorratear vamos a decir que tenemos 1200 bolivianos para gastar en viajes viajes ¿no cierto? y lo vamos a asociar con la cuenta diversión y como no existe la vamos a crear aquí de acuerdo entonces le damos registrar y ya se puede ver la cuenta al desplegar esto elegimos esta cuenta y la relacionamos con nosotros y luego vamos a decir que la prorratee en tres meses le damos registrar y confirmamos la acción en este momento ya podemos ver un reporte de nuestros egresos entonces vamos a elegir aquí tipo y movimiento y vamos a ver que para servicios básicos hemos presupuestado 2500 y para diversión hemos presupuestado 1200 bien también podemos ver para un mes específico pero por el momento lo vamos a dejar ahí ahora vamos a presupuestar ingresos vamos a decir que yo voy a recibir por concepto asociar con la cuenta como ven la cuenta no hay no hay la cuenta sueldos entonces vamos a crearla aquí inicialmente pues van a tener que crear todas las cuentas pero después ya quedan registradas y no es necesario hacerlo ok registramos la cuenta y ahora podemos elegir de aquí la cuenta sueldos la relacionamos con el usuario y inicia en el mes de marzo repetir para los siguientes 10 meses queremos pasar a 11 ya no se puede ahí le damos registrar y le decimos que sí de acuerdo entonces una vez que ya tenemos eso podemos ver nuestro reporte vamos a ver por mes y cuenta cómo se ve esto y vemos aquí que para el mes de marzo tenemos presupuestado para la cuenta de servicios básicos diversión pero aquí tenemos que elegir si es si vamos a ver ingresos o si vamos a ver egresos ven solamente presupuestados sueldos y ahora vamos a ver los egresos y van a ver que presupuestes servicios básicos y diversión 400 400 400 y no hay más porque yo le dije que prorratee solamente en esos tres meses de acuerdo ahora que ya tenemos más o menos presupuestados vamos a poner los ingresos reales entonces registramos los egresos para empezar y vamos a decirle que hemos gastado 213 con 59 en servicios básicos pago cree marzo ok y vamos a asociar con la cuenta servicios básicos y la relacionamos con la escuela de excel y aquí solamente podemos elegir un mes a qué mes corresponde el gasto le damos registrar y ya está y vamos a registrar un ingreso antes de ir a ver los reportes entonces vamos a poner de que aquí me pagaron solamente 11.500 todos unos descuentos y de tal le voy a poner sueldo marzo asociar con la cuenta sueldos y relacionar con el usuario corresponde a marzo le doy registrar y ya está ahora voy a ir a ver los reportes quiero ver por mes y cuenta y quiero ver los ingresos y vean de que tenía presupuestado a recibir 12.000 y he recibido apenas 11.500 tengo un desfase de 500 como me pasa todos los meses y en los egresos puedo ver que servicios básicos presupuesto 250 ejecuté 213 y tengo un saldo positivo de 36 bolivianos con 41 centavos entonces hay varios reportes que usted puede ver vamos a ver el porcentaje como están distribuidos por ejemplo vamos a ver mi presupuesto como está distribuido en el mes de marzo 38% es para servicios básicos y 62% para diversión y el resto del año 100% para servicios básicos obviamente ese porcentaje se va a ir distribuyendo cada que nosotros agreguemos cuenta en los egresos tenemos otro reporte que sería el movimiento general donde vamos a ver uno de los movimientos por eso es mejor si seleccionamos uno vamos a ver cómo está distribuido en el presupuesto 68% servicios básicos 32% para diversión y ahí tienen varios reportes que ustedes pueden verificar ¿no es cierto? por ejemplo vamos a ver la cuenta sueldos aceptar y está parejito como yo lo programé y aquí solamente tengo un punto porque solamente declaré el ingreso de marzo y esto va a ir subiendo o bajando dependiendo de los ingresos que yo reporte si vemos la cuenta servicios básicos también de la misma manera entonces vamos a ver aquí los parámetros cómo registro las cuentas de ingreso aquí puedo agregar cuentas también las cuentas de ingreso de la misma manera modifico la lista de personas y modifico el tipo de cambio cuando corresponda ¿de acuerdo? entonces vamos aquí al inicial ¿y qué más tenemos? registro, parámetros y reporte como ven es fácil fácil de usar pero de todas maneras si tienen consulta pueden comunicarse por los grupos de WhatsApp o pueden hacer sus comentarios o consultas aquí abajo del video en este canal de YouTube ¿de acuerdo? estamos para atenderlos y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!